Esta loca por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mil canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tu sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabes que me mató por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un gante de hielo Llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena De tu historia te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemarse por ti Y encima mío se monte A mí yo te pongo en poses A mí yo te pongo en poses Otras posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores A mí todo callao' Pa' que no funciones Te voy a cantarte unos reggaetones Chicando, fumando, prendiendo flores Que sepa todo el mundo Quien te come Y te doy como se supone No, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tobar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Que mejor esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quieres ser mi guaya otra vez Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Si te tengo aquí en mi hotel Los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama La maldita fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Sé que me ama Y eso me hace bien Ey, ey Vamos a jota Toma que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby La, 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 la Los dos solos recorriendo tu piel ido Claro Gracias por ver el video